Yo soy orador en el workshop de Corporate Governance que aguarda organizar aquí en Aruba. Corporate Governance es la regla de la relación entre un gobierno y una compañía estatal. Esto se titula, por ejemplo, con la supervisión que se toma lugar, tiene una onda de autoridad de un gobierno que llega, quien va a decidir como gobierno y quien no. También, nosotros estamos trabajando en otro aspecto de Corporate Governance en Aruba. Hay, por ejemplo, un perfil de quien va a tener una junta de comisario, una junta de supervisión, que tipo de persona busca, por ejemplo, cuando en cada junta vamos a tener una persona jurídica, una persona financiera, una persona con un background en materia. Pues así nos estamos trabajando y acabamos desde 2018, 2019, poniendo fondos para más integridad, para mejor gobernación y para Corporate Governance también. Para eso aquí me ha instituido una comisión de comisión de Comercio y Corporate Governance que traje diferentes productos en el último tiempo en Aruba y también ha hecho un tipo de estudio para conocer cómo nos está parado con la compañía estatal y cómo nos está adquiriendo en la regla en Aruba. Me agradezco al señor Kahneman y al organizador del workshop aquí para la invitación de poder dirigirme más, integridad para mí está algo muy importante, me puede explicar en mi discurso que el turno se está haciendo desde 2018 cuando me ha asumido la cartera de integridad. Y ahora que viene en 2021, ahora que me ha pasado con la colega, la ministra Ursula Ahrens, que está donando contenido en la e-visión. Me ha finalizado mi discurso ahora con un quote, como me ha referido en la pandemia. Con la hora que nos está recuperando de la pandemia y gracias a Dios Aruba está recuperando bueno, nos vamos a tener más aún trabajo arriba de la integridad. Para eso es la integridad de todos los ciudadanos, la confianza del gobierno, que el gobierno administra una compañía estatal de una forma debida. Antes de decirlo aquí, el quote como dice, en inglés, to think that we can rebuild after the pandemic without integrity would be fooling ourselves because it would be like building a house without a foundation. Pero si nos quiere que nos pueda recuperar nuestro país después de la pandemia sin worry, sin poner atención a la integridad, nos no está tomando nuestro mes en serio. Pero eso también es como que traje un gas sin un fundaje. Esa es integridad, esa es corporate governance. Y por eso es muy contento con el último año aquí, desde que nos entramos en 2017-2018, nos traje arriba el fundaje de integridad. para que el ciudadano del país Aruba merece que esté tranquila y tiene confianza cuando está a atender con las compañías estatales de una forma debida.